A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 14 de noviembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes en este marco de tiempo se establecen en la acción de Banco Colombia Ordinaria, la acción de Canacol, la acción del Grupo Bolívar y finalmente en el índice MSCI Colcap. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo y comienza a establecer una formación con máximos y mínimos mayores. Su primera zona de soporte para este marco de tiempo estaría ubicada en los 1.200 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, quedaría demarcada en los 1.300 puntos. Para su marco de tiempo semanal, establece una tendencia alcista. Continuamos nuestro recorrido técnico para este marco de tiempo con la acción de Banco Colombia Ordinaria, que rompe su estructura bajista en este periodo semanal. Soporte técnico quedaría ubicado en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 45.000 pesos. La parte superior de este nivel. En este marco de tiempo se establece un desplazamiento lateral. La acción de Canacol, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo y supera la resistencia que planteábamos en nuestro último informe técnico, que eran los 8.000 pesos. Su primera zona de resistencia para este marco de tiempo quedaría ubicada en los 9.000 pesos. En cuanto a su primera zona de soporte para este marco de tiempo quedaría demarcada en los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En su marco de tiempo semanal se establece una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo y comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo estaría demarcado en los 68.000 pesos. Que se establece por estas velas yuxtapuestas. En cuanto a su primera zona de soporte para este periodo de tiempo quedaría ubicada en los 54.000 pesos. En su marco de tiempo semanal establece una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa dos semanas en puerta de la demanda, resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 25.000 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia bajista. La acción de la BBC con una zona de resistencia técnica cercana a los 8.200 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, donde la oferta vuelve a retomar el control, en su primera zona de resistencia semanal demarcada en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.600 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, resistencia técnica semanal ubicada en los 3.500 pesos, esta congestión que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 3.100 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que sigue conservando como soporte semanal los 15.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 18.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal se mantiene una tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, con un importante incremento en el volumen de operaciones en la semana que culmina, soporte técnico semanal quedaría ubicado en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.700 pesos. En su marco de tiempo semanal se conserva el desplazamiento alcista. La acción de ETB, que establece una zona de soporte semanal demarcada en los 100 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas 3 semanas, y una resistencia cercana a los 150 pesos. En su marco de tiempo semanal se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico semanal ubicado en los 1.600 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En su marco de tiempo semanal se conserva la tendencia bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 11.000 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 9.700 pesos. La acción sigue configurando una formación triangular simétrica, pero para que tome relevancia técnica debería ubicarse en niveles inferiores a los 9.700 pesos. Reiteramos, para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 43.000 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 35.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y que en la actualidad se ajusta a su EMA de 40 semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. Por su parte, la acción de ISA, donde la demanda vuelve a retomar el control, resistencia técnica semanal ubicada en los 20.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 16.000 pesos. Esta zona que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Mineros, que ya completa dos semanas en puerto de la demanda. Soporte semanal ubicado en los 1.640 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 1.900 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción del grupo Nutresa, con un soporte técnico semanal ubicado en los 50.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en un nivel de soporte técnico, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 60.000 pesos. Demarcado por estas dos velas yuxtapuestas. Para su periodo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que vuelve a configurar un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 520 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 600 pesos. Para su periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 32.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y un soporte técnico cercano a los 27.500 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia bajista. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 32.000 pesos. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que ya completa dos semanas en puerta de la demanda. Resistencia técnica semanal ubicada en los 2.650 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca sube más de 20 semanas. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 2.030 pesos. En este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico semanal ubicado a los 12.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 14.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca sube más de 20 semanas. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, con una zona de soporte semanal ubicada en los 25.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 28.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte semanal ubicada en los 5.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 6.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica para este marco de tiempo estaría ubicada en los 15.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en un nivel de resistencia, que queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 12.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Promigas, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 4.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y como la acción cierra nuevamente en mismos históricos, ya no presenta niveles de soporte técnico. En este marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, soporte semanal ubicado en los 7.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia ubicada en los 8.500 pesos. Incluso ajustaba su EMA de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.